La Comisión es unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda, discutirá y en su caso aprobará la minuta con proyecto de decreto de la Guardia Nacional, en donde la polémica se centra en varios artículos referentes a que el mando recaiga en una autoridad de carácter civil y no militar como lo propone el Ejecutivo Federal. La creación de La nueva figura policíaca, ha convocado a especialistas, gobernadores, ONGs y académicos para exponer los pros y contras de la Guardia Nacional, por lo que en la minuta que se discutirá este día a partir de las 1.800 horas, se propone que deben quedar intocadas las competencias propias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública. Obstición presentará cambios a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, en donde ya fue aprobada, los legisladores eliminaron un artículo transitorio que señala que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. La Fuerza Armada Permanente prestará su colaboración para la seguridad pública, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado hacer los cambios necesarios para darle claridad al papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La minuta A. Discutir, señala que se debe fortalecer los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno, así como establecer una ruta de fortalecimiento de los cuerpos policíacos y sobre todo, garantizar que la Guardia Nacional tenga formación y capacitación específica para la función policial, incluido el uso proporcional de la fuerza, el respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género. Uno de sus apartados, contempla mecanismos de control político y jurisdiccional de las actividades de la Guardia Nacional, así como de evaluación de su desempeño. El documento, adicional un segundo párrafo al artículo 13, en el cual se establece que los delitos que sean cometidos por los integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones, establece el artículo 21 constitucional, serán conocidos por las autoridades civiles, y las faltas contra la disciplina militar en que incurran, serán conocidos por las autoridades militares competentes, para los que integrar a la Guardia Nacional, conservar en su rango, prestaciones, y nivel jerárquico, y se especifica que el nuevo cuerpo policíaco, será adscrito a la defensa nacional en materia de seguridad, y la elaboración de políticas, planes y estrategias quedará en manos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Política oposición entrega a contrapropuesta de Guardia Nacional a lo largo de este día, líderes de los partidos de oposición, darán a conocer su contrapropuesta en donde estarán incluidas las conclusiones del Parlamento abierto para plantearlas a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se discute la minuta. Partidos de oposición se oponen a que dos terceras partes de los integrantes de la Guardia Nacional provengan de las Fuerzas Armadas, pese a que el mando sea civil, y que se establezca un plazo para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer labores de seguridad pública, como señalaba el dictamen original, artículo que fue eliminado al ser revisado el texto en la Cámara de Diputados. ¡Suscríbete al canal!